Música Ojos negros por la noche, llamas, piel insensible, pecavices frías Servicios de amores, semiseros rotos, un alma rota es lo que queda Grita su nombre en paredes sombrías Huelas y susurros en la oscuridad Espejos reflejan su imagen vana, sueños de metal y dolor sensual Javi viertito son llamas, rasca el aire con su voz Leina de su propio infierno, él se ama más que a Dios Emersión de la nada, corazón en piedra grabada Famoso en la red por su dolor, amor propio, su religión Risas huecas, noches sin fin, lágrimas de sangre que el carmin Amor y obvio todo en un filo hilo, busca en sí lo que nubla encontró Javi viertito son llamas, rasca el aire con su voz Reina de su propio infierno, él se ama más que a Dios Mi piel que toso en llamas, rasca el aire con su voz Reina de su propio infierno, él se ama más que a Dios Emergió de la nada, corazón en piedra grabada Famoso en la red por su dolor, amor propio, su religión Risas huecas, noches sin fin, lágrimas de sangre, su infierno, la religión Su 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 religión En llamas Nazga el aire con su voz Reina de su propio infierno Él se ama más que a Dios